Buenos días, somos el Grupo 6, integrado por Daniel Sorio, Jack Tolosa, quien les habla Patricia Bernal, nuestro tutor, Fermán Alfonso. El contenido de nuestro trabajo pues tiene el mismo sentido de las presentaciones que ya he venido mostrando, entonces no voy a hacer mucho énfasis ahí. El tema es semejanza de triángulos, es del grado 902 del colegio Atanas Yardol. Nuestro objetivo, uno, es identificar en diferentes situaciones las relaciones que existen entre los lados y los ángulos correspondientes de dos triángulos para justificar si son semejantes. Para nuestro objetivo uno teníamos diseñadas dos tareas de aprendizaje, la tarea 1.1 es igual que semejante y la tarea 1.2 hagamos parejas. Las correcciones de las tareas entonces encontramos que no se activaron caminos diferentes a los que teníamos dispuestos en los criterios de logro, los estudiantes no incurrieron en errores que no tuviéramos previstos y todos los criterios de logro fueron activados. Descripción y análisis de los datos para el primer ejercicio. Aquí tenemos el porcentaje de los estudiantes que no cometieron errores y como pueden notar es un porcentaje bastante alto. Cuando iniciamos nuestra unidad didáctica con la aplicación de la prueba diagnóstica nosotros notamos que los estudiantes tenían muchas dificultades y pues aquí se nota el trabajo que se hizo con la realimentación de los conocimientos previos porque pues realmente los estudiantes no incurrieron en muchos errores en la realización de sus tareas. Tenemos este porcentaje aquí de activación nula, los cuales hacen referencia al criterio 1.7 y 1.8. El criterio 1.7 hace referencia a la justificación de la semejanza y el criterio 1.8 hace referencia a que ellos encuentran la semejanza pero sus justificaciones no son muy claras. Para entender un poco mejor el análisis de nuestro trabajo entonces vamos a mostrar la tabla de ponderaciones de la tarea 1.2, vamos a hacer énfasis, hicimos énfasis en los criterios del logro 1.10, 1.11 y 1.12 que son los criterios donde se establecían los criterios de semejanza. En el resumen de activación de los criterios del logro tenemos, nos pareció importante resaltar aquí este porcentaje de no activaciones ya que 8 estudiantes nos entregaron nuestras hojas de trabajo en blanco. Consideramos que se pudo haber dado porque ellos estaban trabajando por parejas y los estudiantes suelen pensar que como trabajan por parejas con que uno de los dos haya hecho el trabajo pues era suficiente pero pues la indicación era que todos debían llenar su hoja de trabajo. Entonces por eso queremos resaltar eso pues que obviamente nos afectó en los resultados. Para la contribución de las expectativas de nivel superior entonces tenemos que la contribución mayor se da en la de diseño de estrategias. Esto se debe a que los estudiantes buscaron la manera de solucionar la tarea y tomaron las decisiones necesarias para poder desarrollar los, para poder activar los caminos de aprendizaje de las tareas. En menor medida la de razonamiento, esto se da por las justificaciones que dieron al establecer la semejanza, establecían la semejanza pero sus justificaciones no eran muy claras. Entonces de pronto consideramos que esa sea la razón para que sea la capacidad que se ha tenido en menor medida. La contribución a los procesos, la contribución general se da en mayor medida en interpretar y esto se debe a que nuestras tareas pues requerían de que el estudiante hiciera un análisis de textos, una interpretación de textos y también una interpretación de gráficas. Las expectativas de nivel superior entonces tenemos que los estudiantes, estas son de la tarea, los estudiantes actuaron en mayor medida la 2 que habla, hace referencia a la confianza para argumentar. ¿Por qué se da esta confianza? Para argumentar porque a los estudiantes en las tareas se les permitió poder razonar entre ellos mismos y con el profesor hacer preguntas, entonces se les da esa confianza para poder mostrar sus argumentos y compararlos con sus compañeros. En menor medida la expectativa efectiva 1 que hace referencia al hábito de verificar resultados, los estudiantes no están acostumbrados a verificar sus resultados, ellos sacan un resultado y consideran que ya con ese resultado todo está bien y no hacen esa comparación con el enunciado y por eso consideramos que es la expectativa que menos se aportó. En las percepciones del docente entonces tenemos que efectivamente la expectativa número 2 fue la que mayor contribución tuvo precisamente por las posibilidades, no, no fue la mayor, fue una de las mayores, pero coincidió con la de los estudiantes porque se les dieron las posibilidades de interactuar entre ellos y con el docente. El docente percibe en la expectativa número 4 un mayor porcentaje, esta expectativa hace referencia a la disposición del estudiante para desarrollar las tareas. Entonces una excelente disposición de los estudiantes, se les nota el compromiso y se les nota sobre todo el deseo de aprender y de participar en la actividad. Aquí tenemos el paralelo entre la percepción de los estudiantes y del profesor, notamos aquí que para el docente era muy importante que los estudiantes tuvieran los conocimientos previos necesarios, se ve aquí que pues como el estudiante de pronto ya tenía esos conocimientos previos, como ya sabía, pues no le dio mucha importancia a diferencia de lo que sí le hizo el docente. Vamos a mostrar solamente dos que nos parecieron relevantes. Tenemos la siguiente, que sabía por qué y para qué iba a resolver la tarea. Digamos que el docente pensó que de pronto el estudiante no iba a tener muy claro eso, pero notamos que el estudiante sí tenía claro por qué y para qué iba a resolver la tarea. En el contraste de los resultados de las percepciones, notamos que el estudiante todo lo tiene en alto, todo lo tiene en alto y es que consideramos que es porque cuando ellos realizan su tarea, pues ellos consideran que lo que hicieron está bien. Al hacer la revisión de las tareas, pues el docente sí percibe las dificultades que tiene el estudiante y por eso está el contraste ahí. Ya para finalizar, esto es una parte de la tabla, el promedio del logro, el logro del objetivo, entonces nos da unos promedios similares en las dos tareas y un promedio final de un 77.3% de inovación, lo cual para nosotros es un porcentaje favorable. Las dificultades, entonces sí hemos tenido dificultades al ingresar los datos en el sistema AC, bastante dificultades, y tenemos dificultades para entender los caminos alternativos. Muchas gracias.